Música Ay que fortuna la del hombre enamorado Que fortuna la del hombre enamorado Cuando vive la del hombre enamorado Es lichoso entre amigos sin pararla Es lichoso entre amigos sin pararla Tiene música en el alma y alegría en el corazón Vive momentos de gran emoción Que no se puede en ella no olvido Vive momentos de gran emoción Que no se puede en echar a lo olvido Porque se quedan del alma prendido Y el sentimiento se mueve en canción Porque se quedan del alma prendido Y el sentimiento se vuelve canción Cuando vive la del hombre enamorado Cuando vive la del hombre enamorado Oiga, Ian Eduardo Cuidado su sentimiento ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos, Margarita! Ay, que los lichas a la del hombre enamorado, que los lichas a la del hombre enamorado Cuando sigue donde sale la marca perseguido Siempre sueña una licha que alcanza, siempre sueña una licha que no alcanza Amigándole la esperanza que ilumine su pasión Vive sufriendo una gran decepción, todos sus sueños se quedan perdidos Vive sufriendo una gran decepción, todos sus sueños se quedan perdidos Sentada el vicio buscando el olvido, y solo consiguió aumentar su dolor Sentada el vicio buscando el olvido, y solo consiguió aumentar su dolor ¡Ale, hombre! ¡Oye, ya, hombre! y ahora la guitarra y ahora la guitarra y ahora la guitarra y ahora la guitarra Y cuando llega una desilusión, es preferible sufrirla callado. Y cuando llega una desilusión, es preferible sufrirla callado. A veces uno se siente inspirado, y el sentimiento se vuelve canción. A veces uno se siente inspirado, y el sentimiento se vuelve canción. Se vuelve canción, se vuelve canción, se vuelve canción, se vuelve canción.